Y que pasan y bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Spectral Hoy vamos a ver el mercado de traspasos de invierno, un mercado en el que van a salir bastantes jugadores De hecho ya han salido bastantes jugadores Y vamos a ver si llega alguien Puede ser que haya algún fichaje Es probable De hecho tenemos ahora mismo un par de huecos en los 25 jugadores de la plantilla Y probablemente voy a ocupar los dos con jugadores libres No soy mucho de moverme en este mercado Pero bueno, hemos hecho ventas de jugadores que sobraban Y bueno, han quedado un par de huecos en plantilla Que vamos a aprovechar para fichar jugadores libres Que es que son jugadores que están sin equipo Oye, antes de que estén sin equipo, pues que vengan con nosotros, ¿no? ¿Por qué no? Aparte de eso, tenemos que hacer una renovación Va a llegar el informe del ojeador, creo que el último Luego lo pondré otra vez, probablemente Y habrá que subir jugadores nuevos al primer equipo para venderlos Muy probablemente Vamos a tener además un presupuesto interesante Pero creo que no voy a gastarlo Ya habrá tiempo de gastar este presupuesto No voy a hacer fichajes aquí que no sean de jugadores libres ¿Ok? Así que nada Con eso dicho Vamos a ir... Mira, hemos ganado casi 11 millones con jugadores vendidos Hemos hecho muy buen trabajo en el mercado De hecho es que ahora mismo tenemos 7 millones en positivo Para gastar, ¿no? Si quisiésemos De hecho, no En positivo tenemos ¿cuánto? Mira, beneficio 9,3 millones ¿Vale? Entre ingresos y gastos en la temporada La verdad que de momento el balance es muy bueno Lo primero de todo va a ser ver la renovación de Alexander Letelier 3.500 cobra Ha bajado su valor de mercado Tiene 34 años El plan de desarrollo que nos marca Oye, pues nos marca que parece que va a seguir subiendo a 69 Ahora mismo de hecho está en progresión positiva hacia 69 Voy a intentar renovarlo Manteniéndole el mismo sueldo O incluso, si puede ser, bajándolo Eso sí me dejas en negociar ¿No me dejas en negociar? ¿No me dejas en negociar? No me dejas en negociar un nuevo contrato con el jugador Jugador que firme en verano Estamos en invierno ¿Por qué no me dejas renovarlo? Vamos a tener que esperar El problema es que no sé hasta cuándo vamos a tener que esperar ¿Son 6 meses desde que fichas al jugador? ¿Puede ser que sean 6 meses desde que fichas al jugador para que te dejen renovarlo? Puede ser, si seguimos esa teoría Lo fichamos el 15 de julio Habría que esperar al 15 de enero Para esa renovación Bueno, pues es una renovación que queda ahí pendiente El resto de jugadores que acaban en contrato No es que acaben en contrato Es que acaban sus periodos de cesión Son Cuarcy, Erol y Expósito Los tres a la espera de que yo los pague Pague las opciones de compra Que las voy a pagar, por supuesto Cuarcy tiene una opción de compra de 900.000 Tiene ya un millón y medio de valor Expósito compra de 2 millones Tiene 2,9 de valor Y Erol 2,6 de compra, creo Y 2,6 de valor También es bastante rentable Pero esas opciones de compra las vamos a dejar a la espera ¿Vale? Las podemos firmar incluso en el primer día de la próxima temporada Así que no hay ningún tipo de prisa No voy a tocar ahora mismo nada de estas opciones de compra La renovación no podemos hacerla Así que nada Pues no hay nada más que ver aquí ahora mismo en la plantilla Vamos al mercado Y a ver qué podemos fichar Jugadores que hay libres Y que podrían firmar por el equipo Tenemos por aquí a Fabricio Formiliano Uruguayo, 31 años Defensa central No está nada mal Tenemos por aquí a Tom Megan Iker Undabarrena 70 de media Medio centro Interesante A Bar Nielsen Ya no cabe Ya no cabe A ver, caben 2 Vale, caben 2 Caben 2 Y ya con 70 de media No, realmente no hay ninguno más Ya el resto son Van bajando bastante Pues bueno Con 70 de media Yo ficharía A Undabarrena Si os fijáis en posiciones Medio centro Medio centro ofensivo Medio centro ofensivo Va a funcionarnos en todo centro del campo Y ficharía Formiliano La verdad Porque de defensas Es verdad que No vamos sobrados No vamos sobrados de defensas Además se ha ido Oliver Que era el cuarto lateral Creo que Va a ser importante Formiliano De aquí al final de la temporada Si lo fichamos Y Undabarrena Pues más de lo mismo Con 70 de media Es que sería titular en el equipo Estamos firmando a Formiliano ¿Vale? Rol clave 3 años de duración de contrato Y ahora aquí con el sueldo Vamos un poco a ciegas ¿Eh? Le voy a meter No sé Letelier por ejemplo A la referencia de esta última Letelier cobra 3.500 Le voy a poner 5.000 ¿Eh? Y yo no sé si estoy yendo muy bajo No lo sé si estoy yendo muy bajo La verdad Le voy a poner 5.000 A ver Tened en cuenta Que es un jugador Que no está jugando al fútbol ¿Eh? Le estoy ofreciendo jugar al fútbol Esto es ahora mismo Con 31 años y sin equipo Vale No me ha rechazado Y parece que Lo vamos a poder cerrar Una oferta aquí buena ¿No? 5.000 No Parece que Va a rondar los 6.000 Vale Que ronde los 6.000 Bajo la prima de contrato Y ahí lo tenemos Formiliano Nuevo Jugador de nuestro Equipo Y vamos a firmar Al otro medio centro Que había por aquí No sé cómo se llama No me he quedado con el nombre Lo teníamos por aquí Joder ¿Dónde está? 70 de media Onda Barrena Y vamos a firmar a Onda Barrena Que tiene 1.600.000 de valor Pero es que me he encontrado A este otro Que lo teníamos aquí también En el centro de traspasos Merveil Papela 2.200.000 de valor ¿Por qué? Porque es más joven Básicamente Tiene 23 años Vamos a firmar a este jugador ¿Para qué firmar al otro? Si este Tiene un punto menos de media Pero es 6 años más joven Y bueno Tiene un mayor valor de mercado Vamos a firmar a este Centrocampista Y con esto cerraríamos la plantilla Pero clave Sí Evidentemente Parece que viene a ser importante 5 años de contrato Me parece perfecto Vamos a ponerlo sin cláusula Y ahí tenemos el sueldo 5.800 Pues si lo dejamos en 5.000 Por mí Perfecto 5.000 y cerramos 5.000 y cerramos Papela firmado Y es el segundo fichaje Y en principio A no ser que haya una salida De los jugadores inscritos Es el último fichaje No podemos hacer ninguno más Papela Nuevo jugador del equipo Ahí lo tenemos Firmado por 0€ Y solo queda revisar Como siempre Que el jugador haya perdido O no haya perdido valor Espero que no haya perdido valor Porque me tocaría repetir Este fichaje y el anterior Porque no he guardado la partida Papela 3.100.000 Toma ya 3.100.000 de valor Ha subido un 40% Que maravilla Pues ahí lo tenemos señores Merveil Papela Nuevo jugador De nuestro equipo Habían quedado libres Los dorsales 2 y 12 Y bueno pues Básicamente a Formiliano Central Le ha asignado el 2 Y a Papela Centrocampista El 12 ¿Vale? Tampoco hay mucho misterio Así es como quedaría el 11 Con estos dos nuevos fichajes Formiliano Entrando como central Por Kubarski Y Papela En el centro de campo Por Suhodovski De todas formas Está siendo una temporada En la que con los planes De entrenamiento Los jugadores están Llegando cansados A casi todos los partidos Así que va a haber Rotaciones continuas Y Kubarski Y Suhodovski Que eran titulares Hasta este momento Van a seguir jugando Muchísimo minutos Comenzamos el episodio En la primera posición Con 54 puntos 4 más que el Copenhague 8 más que el Friburgo Que es tercero Y que Racing Que es cuarto Creo que no lo revisamos Al final del episodio Anterior de la clasificación Pero estamos ahora mismo Muy bien clasificados Tenemos 4 partidos Durante el mes de enero Independientes El Sink Y Filadelfia Union Y Alain Y en principio Es que no vamos a hacer Mucho más Ya hemos mirado Renovaciones Que de momento No puedo renovar Al Etelier Hemos fichado 2 jugadores Porque había 2 huecos Para fichar No más Y ya simplemente Pues esperar A ver si hay alguna oferta Y vendemos jugadores Pero ya eso Pues no depende de mi Depende de las ofertas Que el juego nos vaya enviando Así que queda una cosa por ver Y lo vamos a ver ahora El informe de los juveniles Bueno mira El informe es lamentable No viene ni un jugador En condiciones Igualmente lo voy a fichar Pero vamos No viene ni uno En condiciones Gil Moreira Y ya no cabe ninguno más Vale vamos a subir ahora Vamos a subir a Cabilo Abreu Que este lo tenía yo Por aquí ya apuntado No Cabilo Abreu Me he equivocado No este tiene 15 años Tenemos a No Teixeira Vale Teixeira lo vamos a subir A primer equipo Vamos a subir a Pedro Cabezas Y a Cristóbal Santos Vale Estos 3 jugadores Subimos al primer equipo Y a vender Y este que acabo de firmar Gil Moreira Pues es malísimo Pero es malísimo Como todos los que han venido La verdad Ha sido un informe este último Bastante Bastante Flojito ¿Voy a volver a mandar al ojeador? Pues... Supongo que sí Supongo que sí Vamos a mandarlo a un país diferente Hola Señor Eh... No sé No sé la verdad Lo hemos tenido en Portugal Lo hemos tenido en México Eh... No sé que tenemos en la plantilla Tenemos ingleses Podemos traer algún inglés ¿No? Turcos Tío Traemos turcos Nos hacemos aquí Un equipo de turcos Vamos a Vamos a por el equipo de turcos Vamos a por el equipo de turcos Tenemos por ahí Ersungur Tenemos a Ackman Eh... Arda Arda Guler En algún momento Lo iremos a buscar Si... Si me apetece Eh... Equipo de turcos Vamos a por turcos Primer partido Vamos a enfrentarnos a Independiente Y van a debutar Papela y Formiliano ¿Vale? Los nuevos fichajes A debutar directamente Entra Smarts en la portería Ackman en la media punta Espósito en punto de ataque Y con esto Partido contra Independiente En casa Y a por la victoria Independiente está arriba La clasificación, eh Cuidado que no va a ser un partido fácil Buena Pavel Cabalón para Ackman Y Ackman que no estaba fuera de juego Se había quedado un jugador descolgado Y hace el primer gol del partido 1-0 al descanso Estamos ganando Independiente está teniendo el balón Pero ya No está generando ocasiones Para Eh... Marcarnos gol De momento ese gol de Ackman Nos vale Acaba de meter un golazo Jiménez Se ha ido de Almeida Como ha querido Vamos de Isseira Vamos de Isseira ¡Ha cruzado! ¡No! No me creo la que se ha comido Almeida Tío ¿Cómo no ha llegado a sacar esa? Venga Espósito Papela 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 en el 90 Papela en el 90 Que debuta Marca en la última jugada Y al menos vamos a salvar un punto En este partido Esto Se va a acabar Cuando quieras pitar El tiempo está cumplido Pero eso hace un rato Gracias Se ha acabado el partido Contra el Independiente Empatamos A dos Perdemos la racha de victorias Pero continuamos con la racha invicta Algo es algo Algo es algo Eh... Buen partido en general Eh... Partido complicado Hemos tenido dos errores De hecho los ha tenido Almeida La verdad Almeida que no ha... Pues no ha tenido el día Pues no ha tenido el día Jiménez se le ha ido Muy fácil en el primer gol Y luego le han rematado Un centro en el que estaba Por delante con la posición ganada Eh... No ha tenido el día Almeida Oferta por uno de los canteranos No voy a pedir mucho tampoco Voy a pedir 150 Porque... Yo creo que me pague mucho más La verdad está valorado en 100 Déjate de reventa Ni de historias 150 tío Eh... Es la cifra Es una cifra correcta 135 ¿No vas a pagar más? ¿Me la juego? Nah, no me la voy a jugar Voy a aceptar 135 Eh... Quizá a otro club Le podría haber sacado más No lo sé Jugador que se marcha No sé quién eres Eh... Ah vale, mira Justo el que acabo De aceptar la oferta Bueno, hacerlo pintero 135.000 euros ¿Cuánto podría haber pedido? 145 Me lo podría haber jugado A pedir 140 Partido contra el Helsinki Cambios Poco Bueno, la pareja de centrales Kubarski-Berezovski Y... Poco más El resto es el once titular Letelier vuelve a la portería Partido contra el Helsinki Que está bastante abajo En la clasificación Si no es el último Cerca No es el momento De hacer el pecho frío ¿Vale? Aquí son tres puntos No voy a decir fáciles Pero... Hay que ganarlo... Bien Se acabó la primera parte Con empate a cero Hemos hecho una primera parte mala La verdad Hemos generado poco Helsinki estaba dejando espacios Y no los hemos aprovechado Lo hemos tirado Lo hemos tirado Eh... El equipo está con sobradez Con sobradez Estas gente son muy malos Y vamos a ganar Pero... Pero no No lo estamos ganando Venga Esta puede ser buena Viene Galabere Le acompaña Camacho Le acompaña Camacho Y se la fuma Tienes un tío ahí Para pasarle el balón solo Mira que llega Llega el papel Llega el papel O no Tampoco Llego lazo Y va metiendo Bradley Y otra vez el porterito El portero este Se ha propuesto parar Todos los tiros hoy Vamos Que golazo ha metido Pavel K No quería celebrar Cuando he visto el remate He dicho Es bueno Pero no quería celebrar Por si se metía Alguno de por medio Pero no, no, no Ajustadísima El palo abajo Imparable Yo no me estoy creyendo De esto tío Yo no me estoy creyendo De esto tío Algo al que nos han metido Ha saltado el defensa Le han ganado la espalda Que gola de Erzungur Para Hany Hany la va a tener Para disparo cruzado O la ha sacado el portero Es buena de Bradley Con Aisfilm Vaya golazo Y va metiendo otra vez El porterito de los cojones Sigue ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Lo que están costando Algunos partidos últimamente Tío El Helsinki este Que no había ganado Ni un partido en casa Estaba aquí empatándonos Con el portero Haciendo 7 o 8 paradas Yo no sé Tío Increíble Y en esta parecía Que me había sacado otra vez Pero menos mal Tío Ha seguido la jugada Y de rebote Como sea Da igual Hemos acabado marcando gol Ey Tiempo cumplido Eso es Fin Ganamos 1-2 Al Helsinki Sufriendo Sufriendo contra uno De los peores equipos De la liga Pero sufriendo Y hasta el último momento Hasta el 90 No hemos conseguido marcar Ese segundo gol Que nos ha dado La victoria final ¡Uf! Otra más Otra más Seguimos con el invicto Es que esto ha sido tremendo Es que han tirado dos veces Es que el gol que han hecho Pues Bueno Pues no sé Pues han hecho Han hecho ahí un Un buen gol Pero no sé No habían generado nada En todo el partido Y el portero 5-7 Hombre 5-7 Un tío que ha hecho 7 paradas Hombre Pues no sé No sé Igual ha estado mejor Que eso Toca enfrentarse al Philadelphia Union Otra vez No sé si es la tercera vez Ya en la temporada Entra Venezovski En el centro del campo Suhodovski en la media punta Y el resto 11 de gala No De hecho Smars Que no ha jugado antes Va a jugar ahora ¿Vale? El cambio de portero Que ya sabéis Que más o menos Un partido cada uno Realmente llevamos un tiempo Poniendo un partido cada uno Y está funcionando bien Están rindiendo los dos bien En casa Contra el Philadelphia Union A continuar con la racha De invicta Suhodovski Venezovski Para el primero 1-0 Descanso No está siendo un gran partido Pero está siendo suficiente La verdad Sigamos Esta es buena Viene expósito Con a Hany A Hany va a estar Para mano a mano A ver a Hany Se le ha ido control largo Si es que se había visto ya Se ha acabado el tiempo Tic-tac Se ha acabado Se ha acabado el tiempo Están aquí en el centro del campo Tocad lo que os dé la gana Que estáis perdiendo Y la victoria es para nosotros Ganamos 1-0 Al Philadelphia Union Equipo de nuestros ex jugadores Espectro Joao Spectre Está ahí también No sé si Dylan Lee también Estaba en este equipo Y efectivamente También está en este equipo Aunque no ha jugado Pero bueno Pues ahí Ahí queda Victoria entre nuestros ex jugadores Y nosotros Tres puntitos más Hay oferta por Declan Bradley Y aquí pasa una cosa A ver Este jugador no está en venta Este jugador lo teníamos aquí en el equipo Y justo ha subido a 60 de media Vamos a comprobar Que potencial tiene Declan Bradley Vale Pues no podemos ver el potencial Porque justo ahora aparece Lo he contactado por Toulouse Mira No está en venta No está en venta Valor de mercado 625.000 Me tiene que separar Un millón Un millón y me lo pienso Vale Cuando rechacen Porque van a rechazar Veremos que potencial tiene Partido contra el Alain Al que hemos enfrentado Hace bastante poco La verdad Nos ha tocado al final De la primera vuelta Y al comienzo de la segunda Por eso Los enfrentamientos Están cercanos Entra Berezovsky en el lateral izquierdo Ajani en el medio derecho Y por lo demás El once de gala De nuestro Grandísimo equipo Partido contra el Alain Como visitantes Otra victoria más Tiene gala A ver muy solo No sé Como ha marcado Tenía el portero El palo Parecía que bien cubierto Pero no, no, no Ha marcado A ver Qué bueno En control orientado A Hany Para irse del defensor Y el balón A la escuadra Se la ha comido Ha ido así A blocar el tiro Y Es que se la ha comido Es que se la ha comido No, no Es que quiero ver la repetición Que Cómo he intentado ¿Cómo he intentado parar este tiro? No No sé No sé 1-2 al descanso Que podría ser un 0-2 Pero bueno Está pasada Estamos ganando Por un gol Estamos siendo mejores que el Alain Y espero que consigamos un tercer gol Porque el Alain De repente aparece arriba Y le hace un gol de la nada No me lo creo Ha sacado bajo palos El remate de Galaguer era perfecto Mira esta contra Qué buena es Viene Galaguer Están yendo ya Están perdiendo el tiempo A Hany Tienes dos para pasarla No me lo puedo creer Que no hayamos marcado gol En esta jugada Es para matar a los cuatro Y a Hany el primero Se ha acabado el partido Ganamos 1-2 al Alain Y continuamos con nuestra racha De victorias Esta nueva que hemos empezado De la racha invista Partido Uf Complicado El Alain Ha tenido ahí Alguna oportunidad Pero es que nosotros Hemos podido meter No sé Uno que han sacado Bajos palos Otra que iban 3-1 Con el portero Y a Hany Ha decidido tirar Y tirarla fuera Otra vez que ha sacado El portero por ahí No sé Hemos podido hacer varios goles Y le hemos desaprovechado Oportunidades muy claras Oferta por Demetriu La voy a aceptar en 2-50 ¿Vale? Como la que tuvimos ya En el mercado de verano Y no se fue Yo la acepto A ver si ha jugado Quiere irse esta vez O no Y estamos ya en el último Del mercado Quedan tan solo 10 horas Yo como sabéis No voy a firmar a nadie Pero si estamos a la esperada De poder recibir alguna oferta Por los reservas Básicamente No sé cuántos hay Vamos a verlo ¿Cuántos jugadores hay Para salir? Pues estos 4 Estos otros 4, 8 9 y 10 Bueno Martins no 9 9 9 jugadores para salir A ver si salen A ver si salen No puedo decir otra cosa A ver si hay ofertas Y si los jugadores Aceptan irse Mira justo hablábamos de Martins Y tiene una oferta de Martins Pero es de cesión Es que no tengo ni siquiera Intención de sacar Los cedidos de la plantilla Está aquí Está bien Ha estado jugando bastante La rotación Vale El millón que había pedido Por Bradley No nos lo van a pagar De Betrio Rechaza irse Y luego esto Que es Hugo López Oferta 155.000 Vamos a ver Hasta cuánto podemos forzar Tiene 120 de valor Es de 180 No, 180 No voy a pedir 200 Pero 180 sí Ni siquiera Ni siquiera se abre a negociar Pues vete a la mierda Tío, de verdad Es que esto que es Vale Y ahora que ya No aparece lo del Toulouse Podemos confirmar que Bradley tiene un potencial Menor a 80 Su potencial era Entre 77 y 83 Es menor de 80 Pues estará entre 76 Y 79 No es gran cosa Pero teniendo en cuenta Lo que hay en la plantilla No está mal del todo Igualmente Sabiendo ya esto Si hay oferta por Bradley La negociaré Pero en plan bien No pidiendo un millón exagerado Y ya está Y si hay una oferta por él Y es medio buena la oferta Pues saldrá Es un jugador que no tiene Un potencial mínimo interesante Entonces Si le podemos encontrar Una salida Pues le encontraremos una salida Y aquí puede venir Cualquier jugador libre De 65 de media Que ya sería mejor Oferta por Almeida Esto sí que Sí que me sorprende Voy a pedir un millón Sí que Almeida no está en venta Almeida no está en venta Pero yo que sé Si me voy a ir con un millón de euros Pues me lo pienso Teniendo en cuenta Que luego Cuba sí Me va a costar 900.000 Compensamos esto con un millón Podría estar bien Pero No está en venta Es titular Ahora mismo Pues nada Ha faltado una hora Esto de López Ha llegado a otra oferta He vuelto a pedir Entre 150 y 180 Y no negocian Un tío que tiene 120 de valor No sé por cuánto quieren comprarlo Y luego Almeida Esto que había delegado ya aquí Para un millón Nada No da tiempo Porque queda tan solo una hora Demetriu le ha aceptado Una oferta No salido Bradley no hemos llegado a un acuerdo Y Martins Oferta de cesión Un poco sin sentido La verdad Este jugador Si acaso lo venderé Pero no voy a cederlo Se ha acabado el mercado Como mucho Sí Como mucho lo que me queda hacer Es renovar a Letelier ¿Puedo renovar a Letelier? Es la pregunta Vale ahora sí Efectivamente Son 6 meses Son 6 meses Desde que firmas al jugador Para poder renovarlo Interesante Roll clave No sé si la próxima temporada Va a seguir siendo clave Pero bueno De momento lo vamos a firmar esto Una ampliación de un año Evidentemente Y ya veremos si sale Quizá en verano sale Pero por lo menos Vamos a tenerlo renovado Y si se le puede sacar dinero En verano mejor Cobra 3.500 Yo te voy a ofrecer 3.000 Voy a ofrecerte un poquito a la baja A ver si cuela Como mínimo Tiene que negociar esto Hombre Tampoco me va a pedir nada exagerado No ha mejorado mucho su nivel Y tiene 34 años Ha bajado su valor Vamos con esta oferta Vale 3.600 Bueno Nos estamos moviendo aquí Nos movemos aquí La prima de portería cero Me parece perfecta Porque no la va a cumplir Además Menos ahora Que está alternando partidos Con el Con Smarts Insisto en 3.000 Y no toco nada más 3.600 Venga va Te vamos a dejar Los 3.500 Que cobrabas Una prima de contrato 24.500 A ver Puedo bajar esto un poco Y te dejo la prima De portería cero Creo que es buena renovación ¿No? 14.500 de prima Le hemos pagado La prima esta Por portería sin batidas No creo que se cumpla Son 15 de aquí Al final de la temporada Porque entiendo que en verano Es probable que salga No lo va a cumplir No lo va a cumplir Vale Perfecto Creo que es una buena renovación Y con esto Podemos dar por cerrado El mercado Sí No hay nada más ¿No? Mensajes Puesto de técnico En Agduke Split Pero bueno ¿Pero esto qué es? Muchas gracias Me siento halagado Por la oferta Lo voy a rechazar Muy halagado Por la oferta Y tal Pero bueno Continuo con mis Con mis piratas El filial Se ha actualizado Mira Ramiro Bravo Entre 80 y 88 De potencial Tenemos aquí un jugador Que ya sabemos Que va a ser bueno Gracias Hacía falta algo así Hacía falta algo así Hay varios que se mueven En el 90 máximo 88 máximo 85 máximo Bueno No hay prisa Con estos jugadores Que siguen desarrollándose En el filial Y ya Ya irán subiendo Ya irán subiendo Cuando llegue su momento ¿Algo más que hacer En este episodio de hoy? Sí Vamos a llegar hasta el día Exacto Pero antes Nos van a parar Para los ojeadores Ojo que viene interesante El ojeador De los turcos Ametkar a 92 máximo Mertz Sadiq 94 máximo Y yo sin espacio Vamos a subir a Afonso da Silva Ya lo estoy viendo aquí El nivel que tiene Bajo Muy bajo También a Fabiao Machado Y por último A Gil Moreira Subimos a estos tres Y ahora Firmamos a Mertz Sadiq Buen potencial el suyo Amit Kara, buen potencial el suyo Omer Yildiz No buen potencial el suyo Pero lo que vamos a hacer es subirlo Firmarlo para el final y subirlo automáticamente ¿Vale? Ahí lo tenemos, a este central Turco que lo vamos a subir al primer equipo Y con esto hacemos hueco para el otro que queda Y ya con los que vayan Viniendo futuros, pues ya nos apañaremos De alguna forma, pero de momento aquí le hemos hecho hueco A estos últimos jugadores Del filial, y ya con esto sí que sí Señores, vamos a dejar el episodio de hoy, ¿qué queréis? Tío, déjame en paz, bueno Ya lo miraré yo ahora fuera de cámaras, tío Son ofertas que ya veremos si se aceptan o no se acepta Y veremos quién se vende y quién no Hasta aquí el episodio de hoy Cerramos en primera posición 64 puntos, somos líderes 3 más que el Friburgo 7 más que el Copenhague Que tiene además 2 partidos más Y el cuarto clasificado está a 11 Con un partido más Huele a ascenso directo, eh Estamos haciendo una temporada increíble Una segunda vuelta mejor incluso que la primera Y con muchas opciones de conseguir el ascenso directo La verdad, estamos haciéndolo muy bien Sí, 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 sí Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy Nos queda el tramo final de la temporada Febrero, marzo, abril Y mayo Y mayo Nada más, espero que os haya gustado este episodio de la Superliga Chicos, podéis dejar un like y todo eso Nos vemos en la próxima Adiós Game Over Game Over Game Over Gracias por ver el video.